Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Bienvenidos. Hoy hablaré de todo lo que implica el formulario 2290. ¿Para qué es? ¿Cómo se llena? ¿Y quiénes deben hacerlo? ¡No se lo pierda! Primero, entendamos qué es el formulario 2290 del IRS. Este es la declaración de impuestos sobre el uso de vehículos pesados en las carreteras. Ahora, ¿cuáles son sus propósitos? Bueno, son varios. Por esto, vayamos por cada uno. Primero, este sirve para calcular y pagar el impuesto correspondiente sobre el uso de vehículos motorizados utilizados en las carreteras públicas durante el periodo tributario y que tienen un peso bruto tributable de 55 mil libras o más. El segundo objetivo de este formulario es calcular y pagar el impuesto correspondiente sobre un vehículo por el cual usted ha llenado una declaración de suspensión de impuestos en otro formulario 2290 anterior si ese vehículo luego se excedió del límite sobre las millas usadas durante el periodo. Pasemos, pues, al tercer objetivo. Este es calcular y pagar el impuesto correspondiente. Sí, durante el periodo, el peso bruto tributable de un vehículo aumenta y por consiguiente el vehículo pasa a una categoría distinta. El cuarto propósito es reclamar una suspensión de impuestos cuando se anticipa que el vehículo será utilizado por 5,000 millas o menos, 7,500 millas o menos en el caso de los vehículos agrícolas durante ese periodo. El quinto objetivo es reclamar un crédito por el impuesto pagado sobre vehículos que fueron destruidos, robados, vendidos o vehículos que se usaron por 5,000 millas o menos. Nuevamente, 7,500 millas o menos en el caso de los vehículos agrícolas. El sexto propósito de este formulario es declarar la adquisición de un vehículo tributable de segunda mano sobre el cual se ha suspendido el pago de impuestos. El último propósito de esta forma es calcular y pagar el impuesto correspondiente sobre un vehículo de segunda mano tributable adquirido y usado durante el periodo. Ahora, usted deberá utilizar el anexo 1, formulario 2290, para los siguientes propósitos. Primero, declarar todos los vehículos por los que declara el impuesto, incluyendo un aumento en el peso bruto tributable, y aquellos que por los que declara suspensión del impuesto por categoría y los números de identificación del vehículo, Segundo, verificar que ha pagado el impuesto federal al registrar su o sus vehículos a menos que esté o estén específicamente exentos en algún estado del país. Entonces, una vez entendido todo esto, pasemos a la pregunta de ¿Quién debe presentar este formulario? Deberá presentar el formulario 2290, junto al anexo 1, para el periodo tributario que comienza el 1 de julio de 2021 y termina el 30 de junio de 2022. Si un vehículo motorizado tributable se registra, o tiene que ser registrado bajo su nombre, según requiera alguna ley estatal, el Distrito de Colombia, de Canadá o de México, que por primera vez se opere en las carreteras públicas durante el periodo tributario y que tenga un peso bruto tributable de 55 mil libras o más. Usted puede ser un individuo, compañía de responsabilidad limitada LLC, sociedad anónima, sociedad colectiva o alguna otra clase de entidad u organización, incluyendo las que sean sin fines de lucro, caritativas, educativas, etc. En el caso que haya un vehículo registrado en nombre de dos personas, aquí, si un vehículo tributable está registrado en nombre del propietario y de otra persona, el propietario es el que tiene que pagar el impuesto adeudado. Esta regla también se aplica en el caso de que un vehículo arrendado que esté registrado a nombre de dos distintas personas. En el caso de los distribuidores, todo vehículo que se opere bajo la placa, licencia o permiso de un distribuidor se considera registrado en nombre del mismo. Entonces, ¿cuándo se tiene que presentar el formulario? El formulario 2290 tiene que presentarse para cada mes en el que se haya puesto en operación por primera vez en un vehículo tributable en carreteras públicas durante el periodo en vigencia. El periodo comienza el primero de julio de 2021 y termina el 30 de junio de 2022. El formulario 2290 tiene que ser presentado en el impuesto pagado a más tardar el último día del mes siguiente, al mes en que el vehículo se utilizó por primera vez. Esto se ve en la página número 3 en el recuadro de las instrucciones que le presentamos aquí mismo. Siempre es recomendable que al llenar tenga las instrucciones. En el caso que alguna fecha para presentar este formulario sea un sábado, domingo o día de fiesta oficial, deberá presentarlo en el próximo día laborable. Entonces, ¿cómo se empieza el formulario 2290? Primero, para completarlo, necesita tener su número de identificación de empleador, EIN. Tiene que tener un EIN para poder presentar el formulario 2290. No puede usar su número de seguro social y tampoco un número ITIN. Necesitará también su número de identificación del vehículo, es decir, el BIN NUMBER. La identificación de la serie. Y el peso bruto tributable de cada vehículo para determinar su categoría. Nosotros en este momento somos los dueños del camión, entonces tendremos que escribir nuestro nombre y después debemos escribir el número federal. Después colocamos nuestra dirección y llenamos la ciudad y el estado y el código postal básicamente lo que nos pide ahí. Entonces, el formulario se divide en dos partes. La primera parte de la forma 2290 se reserva para determinar el monto de impuestos adeudados. Primero, tiene que señalar si el camión fue operado durante el periodo fiscal correspondiente. El servicio de rentas internas le preguntará si el vehículo fue utilizado durante el mes de julio de este año. Después pasemos a donde dice Check If Applicable. Ahí nos dice Amended Return, donde debemos marcar la casilla si declaramos impuestos adicionales de un aumento en el peso bruto vehicular imponible o suspendidos vehículos que superen el límite de uso del millaje. Ahora, llenaremos de esta forma pensando que solo tenemos un camión. Por lo que dejaremos esas casillas tranquilas hasta pasar a la Figuring the Tax. Aprender lo que es el Tax. Entonces, la primera pregunta es los vehículos notificados en esta declaración se utilizaron en carreteras públicas durante julio de 2021. En caso afirmativo, ingrese 2021-07 en las casillas de la derecha. Si la respuesta es no, consulte nuevamente la tabla de la página 3 de las instrucciones, que allí estarán las fechas. Después calculemos la cantidad de impuestos que tenemos basándonos en el peso bruto imponible y coloque en la casilla correspondiente. Por ejemplo, si nuestro camión pesa más de 75,000 libras, nuestro impuesto será de 550 dólares. La línea siguiente se utiliza para notificar si el vehículo realizó operaciones con sobrepeso y si existe algún crédito disponible. Si nuestro vehículo fue declarado dentro de una categoría de peso específica y aumenta el peso de la carga constantemente, estamos obligados a modificar el incremento y pagar los impuestos que presente el aumento. Por último, podemos sustraer cualquier crédito que tenga el monto total de lo que debe. Solo debemos completar esa casilla. Si estamos declarando un crédito, ya sea porque vendimos el vehículo, fue robado o destruido antes del primero de julio, que, por tanto, no se usó por el resto del periodo o por un aproximado de 5,000 millas, en caso de que queremos solicitar una reclamación, deberemos proporcionar alguna documentación adicional con el objeto de demostrar que encuadra en la norma. La segunda parte del formulario solo aplica a los contribuyentes que estén solicitando una suspensión de las obligaciones tributarias. Podemos pedirla si ya no poseemos el vehículo o si ya no lo usaremos en las carreteras públicas o en caso de que el vehículo no estuvo sujeto a impuestos durante el año anterior. Por esto, la línea 7 de la forma se marca la casilla que indica en su vehículo será utilizado por menos de 5,000 millas. La línea 8 solo se debe llenar si el vehículo que haya sido suspendido de sus obligaciones fiscales en el pasado fue conducido por más de 5,000 millas. En lo que respecta a la línea 9 solo se utiliza para hacerle saber al IRS que ha vendido o transferido su vehículo y que ya lo ha reportado como suspendido en la solicitud de una devolución anual anterior a esta. muchas gracias amigas y amigos por sintonizar y quedarse en este canal. Por favor suscríbase al canal dele un me gusta a este video y comparta. No se pierda los camioneros en las carreteras. Esta serie que estamos implementando para todas aquellas personas que son los choferes y que viajan por las carreteras de Estados Unidos. ¡Gracias!